Hay un nuevo radicalismo que se va a recuperar a través de las bases y cercanía con la gente. En un nuevo recorrido de la alianza ahora el radicalismo por el oeste catamarqueño. El candidato a presidir el Comité Provincia, Alfredo Marchioli, remarcó que hay un nuevo radicalismo que se va a recuperar a través de las bases, principios y cercanía con la gente. Además, el diputado provincial y anotado precandidato a gobernador aseguró que la alianza partidaria apunta a unir a la militancia y dirigencia del Partido Centenario para ser el eje convocante de otras fuerzas políticas en un frente electoral con capacidad para no solo ganar una elección, sino gobernar y transformar.